Me besa y yo, quiero verle cerca, quiero mirar Es mi pequeñín, indefenso ante mí Sus pestañas son aún más largas que las mías y así No aguanto cuando aparta el brazo inesperadamente de mí Me muestro dura, yo soy así Y mientras tanto suavemente doy Una caricia, luego me voy Tu te novio no me conocerás Chica, ché-tri, ché-tri La chica tereza te quiere chinchar Chica, ché-tri, ché-tri Se me va muy bien, abrazarte y huir Chica, ché-tri, ché-tri Al apartecer estoy sola otra vez Tú abrázame antes de Anúchete Chica, ché-tri, ché-tri Chica, ché-tri, ché-tri Chica, ché-tri, ché-tri Chica, ché-tri, ché-tri, ché-tri Chica, ché-tri, ché-tri, ché-tri Chica, ché-tri, ché-tri, ché-tri Chica, ché-tri, ché-tri Chica, ché-tri, ché-tri